Tras la denuncia por la falta de camas y oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital COVID de la Videnita, en Piura, el representante de la Contraloría Regional, Joan Ramírez, señaló que determinarán responsabilidades tras encontrar este nosocomio fuera de funcionamiento. Faltan algunas condiciones necesarias para que este hospital pueda entrar en funcionamiento. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el área de UCI aún no puede funcionar, porque obviamente, pues, faltan cada más falta el tema, pues, del tema del oxígeno. Entonces, lo que estamos exhortando es que se tomen las medidas correspondientes a la brevedad. La Contraloría advirtió que emitirá un informe con argumentos de mayor rigurosidad para que la Autoridad para la Reconstrucción y Esalud, entidades que administran este hospital, inician el funcionamiento lo más antes posible. El Estado peruano ha pagado la suma de 25 millones en conceptos de instalación y 15 millones por alquiler de estos hospitales temporales, pero hasta ahora no cumplen su función, por lo que familiares de pacientes con coronavirus calificaron como una burla y estafa los millonarios pagos. Es desesperante para tanta familia como sufrimos. Hoy en día que estoy sufriendo yo, que tengo un paciente mal, porque me han dicho que está indelicado y no tengo como ni siquiera poderlo ver. No invierten en hospitales, no invierten nada, toda la plata se lo llevan ellos. Trascendió que la directora de la Autoridad para la Reconstrucción, Amalia Moreno, así como autoridades de salud, serán citadas al Congreso de la República para que expliquen qué sucedió en este caso.